... ... ... ... ... Bueno, estamos en Varadero con la Berizo, otra vez invadimos el espacio, los chicos mirá, estaban cenando acá con toda la gente... ...otra vez en la previa... Y nosotros acá molestando esta vez no están jugando al solitario al horcado la otra vez, estaban con el horcado estábamos muy aburridos ¿Qué vay acá? No, hoy viene en Asadito vinimos a hacer un micro recopado, todo bien ¿Llegaron tempranito? 6 y media, 7 creo que yo media tarde por... no somos muy puntuales quedamos a puntuales a las 3, 12 y media no somos muy puntuales entonces salimos todos el rap es impuntual, ¿no? Ah, sí, pero yo creo que se trata porque no tenés una obligación que si llegás tarde pero igual no somos rockeros delirados llegamos a tarde no sos Charlie García que te toca la... sin compañía el ritmo delirado es media hora tarde no sé sí bueno, ¿qué se espera para esta noche? ¿cómo viene? estamos volviendo hoy porque es la segunda vez que estamos acá no sé, no sé, no bajé o sea, pero dicen que está llegando el fiel está bueno aparte... está lindo el lugar está lindo el lugar la fecha pasada buenísima el final de él lo buenísima y nada, esperemos que esté bueno nosotros vamos a tocar lo mejor bueno, estamos a mediados de año ¿cuál es el balance? desde principios de año acá de la Berizo hubo doblete en flores lleno los dos días sí el balance está bueno porque estamos llegando a lugares que nunca habíamos sido como General Rodríguez como Vaya Blanca, Tandil bueno, en Varadero vinimos pero son lugares complicados para que la gente vaya y están respondiendo re bien y la gente va, Rolo la gente va va, va, y va así que siempre positivo el balance es positivo y ahora de acá a fin de año ya están pensando en cuál es el objetivo del año cómo cerrar el año todavía no no, no, no supuestamente nosotros vamos muy de a poco no queremos jugar en primera antes de hacer tercera en el fútbol nosotros ahora vamos a hacer San Miguel La Plata Córdoba, Rosario Mendoza y después vamos a hacer en agosto el grupo que es un barrio volvemos a capital pero para cambiar un poquitito para ver tanto el teatro el teatro van a hacer el grupo uno seguro está bueno vamos para dos me habías prometido blanca antes del fin de año ¿cómo va? estamos trabajando y ya hay dos temas no, no, yo digo por la última la última nota vamos a ir en lineal no, yo estoy digo yo estoy pero ahora que estamos laburando vamos a hacer el demo a ver que le falta el show ojalá que salga antes de septiembre octubre que ya salga a la calle ¿cómo crees vos que influye el rock en la sociedad? yo no sé si influye para mí la gente viene yo te hablo como público voy a ver una banda y tengo dos horas para olvidarme de todo después salís a la realidad de vuelta ¿viste? yo creo que el público comparte la banda comparte lo que escribe o sea hay un público para dentro del rock que va a ver puede grabar a la briso otro público que puede ir a ver a otra banda de rock no sé así va a compartir pero no creo que una banda que influya a que cambie tú no, ninguna no creo yo después de lo del Cromañón parece que no aprendimos nada tuvimos que lamentar la muerte de Miguel en el último recital de la renga ¿no? vos crees ¿cómo crees que se puede prevenir eso? vos crees que eso se puede prevenir desde arriba o desde abajo del escenario ¿de arriba o de abajo del escenario? desde arriba podés tirar si no, es un kilómetro yo creo en eso ojalá que nunca nos pase que no lo de la ventana sino lo de llegar a ser grande y que te importe un carajo la organización ¿viste? no va en contra de ninguna banda digo que si vos querés hacer todo más civilizado tenés que tocar no estoy hablando en contra de nadie ni siquiera lo de la renga que pasó eso te quiero decir para mí vos tenés que sentir que salís de tu casa y vas a un lugar seguro que el camino sea seguro que cuando entrés esté seguro cuando te vayas el camino sea seguro es complicado es complicado es muy complicado pasó otra vez porque a un boludo se le ocurre hacer una peloturía pasa al subte y está hasta las pilotas un día va a chocar el subte contra no sé se va a dar vuelta un subte y van a lamentar muchas víctimas le van a decir otra vez Argentina y sí otra vez somos así porque no pasa no, no te ponés a contar cuánta gente tiene que haber con el subte tampoco exacto pero es de todo muy caustrofónico o sea vivir acá es no prendés la tele y matan a uno matan a otro secuestran a otro yo no entiendo la verdad que se podría hacer vivir tan tranquilo con puertas abiertas me intenté dejar jugar un auto abierto el flotterio apochado en la veleda sí no tenés que agarrar la peloturía de ser violento en la familia o sea me estoy llena de carajo pero hay de la violencia familiar que es toda que vos arrancás todo en tu casa si en tu casa está todo mal afuera está todo peor es un quilombo es un quilombo vos como desde arriba del escenario la gente te responde pero vos crees que tiene que ver con la independencia que tiene la banda que por ahí estén tan al tanto de la organización mirando hasta el mínimo detalle no creo lo que pasa es que los mínimos detalles se te escapan o sea es complicado estar los mínimos detalles vos tratás de hacer todo bien pero siempre se te escapan y después los lamentás a todos los que se escapan pero si me preguntás ¿cómo juega el ser independiente? no no porque el ser independiente quizás si estás en una compañía te lo realizan mucho mejor porque gente que sabe el ritmo mirá nosotros ahora somos independientes porque somos independientes no por nada en especial nosotros vamos por un camino después vemos quién se sube al colectivo nuestro claro pero digo por ahí esa independencia es lo que te permite estar más en la organización que por ahí es lo que se le escapa por ahí cuando unos son más grandes como somos muy pocos es complicado estar en todo claro entonces llegás a los lugares y siempre mirá eso mirá eso mirá eso que por ahí a los tipos se les escapa porque están en todo pero a veces también se les escapa y no lo pueden solucionar es complicado yo veo todo complicado o sea no te puede estar muy complicado está todo muy complicado si porque nosotros lo vemos en los shows que no pasa nada está todo tranquilo pero viene un boludo un solo boludo ¿entendés? que le pegue a un filme cualquiera se armó una bata ahora y un solo boludo se habla afuera el show de la banda hay barbo hay charlas en la banda respecto a a prevención no lo que si charlamos y no apoyar a los pilotudos que vienen a hacer bueno en el teatro de flores vimos como varias veces la gente se acercaba porque faltaba billetera y vos parabas el show para decir que se pongan las pilas ese es algo especial pero vos escuchás una cosa el día del teatro de flores yo cuando me entero estoy tocando si y lo que le digo al de seguridad cortemos el show cortemos el show hacemos una cosa prende todas las luces y que salgan de a uno revisamelos a todos que tenga más de un celular o más de una cámara de fotos o más de una cámara de fotos y la organización que no no sale más que no hace vos como banda que hace viene una chica me dice me roban el celular a la cámara de fotos bueno pero no hay muchos cantantes o bandas que se detengan en eso por ahí ni les llega eso es un compromiso el tuyo que veo que es en todo con la gente o sea estás para tu gente si hubo gente que dijo no voy más después empezamos a tocar de vuelta en otros lugares nunca más pasó nunca más pasó que hay gente que quieren apagar la entrada para probar claro es una locura dejará que nos pase bueno ah yo quiero no se me acabó la lista pero yo quiero preguntar algo el solo de guitarra de déjame ¿quién es? Emiliano Emiliano impresionante impresionante porque muchos temas hacen los dos los dos juntos impresionante llora esa guitarra no no es una cosa impresionante está buenísimo dan las violas a full con eso ¿qué crees que le falta? ¿qué crees que le falta? no no en general con su hermano no puedo hacer más que componer no puedo hacer bueno la gente piensa lo mismo que no le falta nada quizás no lo veo pero no sé si le falta el lenguaje pero ni veas de espantar aquí no ni veas de espantar aquí si no es culota por el hueso no le falta nada a la banda lo que pasa es que no hay espacios no hay no hay repercusión masiva no hay programas que lleven bandas no 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 están las mismas posibilidades que había en otro momento cuando vos nada que ver y y la radio no está ni pelota ¿qué crees que hablamos en el viaje de las radios te dan pelota yo estoy queriendo que vengas a hacer un acústico a mi programa y la gente está pidiendo casi a cerrar fecha me voy a tratar de conmover me voy a tratar de conmover me voy a tratar digo el mensaje no llega a lo masivo pero las bandas que son comprometidas en la letra como que no llegan llegan las que cantan huevos llegan las que las que le son segundanas al sistema no quizás llegan las que te van a hacer las radios grandes y las bandas que dicen algo no hay muchas bandas que digan algo no en el under conozco muchas ah bueno en el under eso es el tema y veo que nunca llegan salvo las que hablan muy buenas pero después de las bandas grandes muchas están buenas igual pero no hay muchas bandas que digan algo vos crees que el mensaje que da la banda tiene que ver con que por ahí los medios masivos no quieran que el rock transmita toda esa información que despierte cabeza nosotros es que hablamos muy de política que somos no bueno pero despertate nos están comiendo vivos no sé por eso pero quizás ven algunas boludeces en bandas que no la venden en otras que son más serias lo que es letra y eso no sé por qué o sea hay guitarra en el medio pero nosotros por ahora no ¿qué mensaje le das a todos los chicos que vinieron desde todos lados venimos con gente que viene de todos lados no solo de Avellaneda ¿me ponés un poquitito acá? mirá yo el mensaje para mí es que se cuide el rock está re complicado está muy complicado vivir acá que se yo yo siempre le digo que el show de la banda termina cuando llegan a sus cantos o sea que nada que hacen por el mejor camino que nadie más piola que otro por barriletear o por que se yo amigo que se cuide el show porque hay gente que nos quiere comer y nos están comiendo de a poco nos están comiendo ¿viste? o sea cuídense lo demás se lo dice desde arriba del escenario yo los veo y me quedan sus caras me quedan acá ¿viste? y nada un abrazo y los quiero porque se hacen querer todos gracias gracias rollo gracias 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 por ver el video.